Mis amiguitos, sobre el caso Eli de la Cruz, este pelotero, este prospecto que ya está en grandes ligas y que se dirá mucho de él durante mucho tiempo, un orgullo nacional dominicano levantado aquí. Para los dominicanos se hacen la pregunta, ¿es o no es dominicano Eli de la Cruz? Al igual que otros que hay en grandes ligas y que han pasado también por acá, como un O'Neill Cruz que está ahí y también Sammy Sosa, muchísimos otros, en su mayoría del este de la República Dominicana, a saber San Pedro. ¿Es o no es dominicano? Para mí lo es, no sé para muchos otros dominicanos que consideran que no. Lo es en esta forma. Fue levantado en la República Dominicana. Es nuestro, tiene nuestra cultura, nuestra forma. Se forma a nuestra imagen y semejanza, como somos los dominicanos. Pero hay que entender también una realidad. San Pedro siempre fue un batey. Toda esta zona fueron cañaverales. La ciudad de Central Romana está ahí todavía operando. La industria azucarera necesitaba de mano de obra barata. Traían los haitianos con contratos cortos, pero solían quedarse acá. Y muchos de ellos levantaron familia. Estos hijos, estos descendientes de los haitianos, ni siquiera el idioma creol, ni se identificaban con la cultura haitiana, terminaron perdiendo conexión durante más de 70 años. Pero su origen sí es haitiano. Esto no se le puede quitar, aunque su cultura ya sea la nuestra. Así que, para muchos dominicanos, esta confusión existe en muchísimos atletas. No solamente en el béisbol. También lo están en lo que es el vólibor, el atletismo, está lo que es también el taekwondo. Muchísimas disciplinas donde ellos participan. Los descendientes de los haitianos que vinieron a la República Dominicana, o que siguen llegando todavía de manera irregular. Lo que pasa, que muchos de ellos, con su irregularidad, también optaron por lo que es suplantar identidad de personas fallecidas. Por eso, un Eli de la Cruz, cuando viene a ver, si no hubiese pasado esta irregularidad, fuera un Eli Pie, o un apellido de ascendencia francesa, de origen, disculpen, francés o creol, de la parte haitiana. Pero no, cambiaron sus nombres, como ha pasado con muchísimos atletas. Es tal que en grandes ligas hay más de un 30% de peloteros que son dominicanos de origen realmente haitiano. Muchos de estos atletas no se identifican con el país de origen de sus padres. Se discriminan a ellos mismos y entienden que la única discriminación es la que viene por parte de los dominicanos. Cosa que no es así, porque quien primero debe aceptarse, aceptar su origen, es uno mismo. Y si ellos estuvieran representando en cierta forma su tierra madre, la de sus padres, entonces pondrían en alto lo que es Haití y le agregaría un valor más a este país que ha sido tan golpeado, tan sufrido. Pero, por lo visto, tienen miedo a hacer tal cosa, porque entienden que recibirán una discriminación sin igual de parte de los dominicanos. Cosa que yo no comparto, discriminarlo por esto, ya que si se sienten orgullosos de sus raíces, entonces agregan también valor a la nuestra, porque quien traiciona su origen, también traicionará a aquel que lo haya aceptado como suyo sin serlo. Esto es indiscutible. También hay que reconocer algo, estos atletas agregan un gran valor a lo que es la dominicanidad, porque al representarnos internacionalmente dan a conocer el nombre de nuestro país, cosa que no lo hacen con el de sus padres, de donde ellos son originarios. Una realidad es esta, que ellos niegan su origen. Pero, no pasa lo mismo con los atletas dominicanos nacidos fuera de la República Dominicana, ya que estos sí se identifican con la nación de sus padres. Un ejemplo, Carantoni Town es un tipo que ni siquiera habla bien español, pero dice que dominicano y ha jugado con la selección nuestra. Esto no se da con los de origen haitiano. No, lamentablemente no es así. Y esto sí es chocante para los dominicanos. Por lo demás, paz y amor y respeto hacia esos peloteros que tanto esfuerzo hacen independientemente de su origen.